Hola seguidores de Yo Me Llamo, para esta tercera temporada en la comunidad más bono les tenemos un plus y es Sandra. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Claro que sí, estamos felices, vas a estar acompañándonos por primera vez, ¿no? Por primera vez, sí, un reto, una responsabilidad muy grande, pero con todas las ganas de mostrarle a Colombia el talento que hay en este país, mostrarle a la gente con ganas de salir adelante, pero lo más importante es la cantidad de sueños que hay y que se pueden hacer realidad a través de un proyecto como Yo Me Llamo. ¿Qué vas a hacer exactamente dentro del reality? Bueno, yo me voy a encargar de acercar un poquito los participantes a los televidentes y viceversa, a través de las redes sociales, a través de historias de vida, entonces que ustedes puedan conocer un poquito de qué se trata y qué es lo que hay detrás de Yo Me Llamo y cómo esos personajes que crean toda una imitación, pues detrás está un ser humano con unas ganas de salir adelante, entonces yo voy a tratar de mostrarles a ellos precisamente eso, sensibilizar con los participantes a los televidentes. Tú vas a ser como el vínculo directo de todos los tuiteros y todos los que estén en Facebook, en Instagram, ¿cómo te podemos encontrar ahí? Yo te voy a seguir desde ya. Bueno, a mí me pueden seguir como arroba Sandra Caracola y así me encuentran a través de Twitter y por supuesto, arroba Yo Me Llamo, será el vínculo directo con todos nuestros televidentes que noche tras noche pues se van a encargar de mandar sus mensajes y yo de transmitírselo a nuestros participantes. Una línea, mejor dicho, directa con nuestros televidentes. Bueno, ¿qué recomendaciones nos das para que nuestros tuiteros salgan al aire? Bueno, nada, yo creo que entre más breve, pero emocionante y vibrante sea un tuit, creo que eso va a lograr que se escojan porque en una noche ingresarán muchísimos. Eso es un tema, pero creo que el tema de ser vibrantes y de todas maneras el que no se lee al aire pues serán leídos luego para los participantes. Entonces no importa si se lee o no se lee, el importante es que le quede al participante porque es una voz de aliento para que siga haciendo su mejor trabajo. Bueno, tú que convives con todos los participantes que has visto, ya tienes favoritos, ya hay peleas, ya hay amores. Cuéntanos todo lo que se pasa hasta ahora. Bueno, apenas esto está comenzando, entonces es muy complicado saber qué se está gestando porque acabamos de finalizar precisamente la gira. Lo único que puedo decirles es que van a encontrar todos los géneros, van a encontrar desde los más pequeñitos hasta los más grandes, van a encontrar géneros para llorar, para reír, para rumbear, para bailar. No, va a estar tan bueno. No lo pueden perder. Yo te voy a seguir en arroba yo me llamo, voy a estar ahí muy pendiente y nada, ¿podrías invitar a la gente de la comunidad más bono a que se peguen de tu Twitter y del reality? Claro que sí, a la comunidad más bono. Quiero aprovechar, invitarlos para que estén muy conectados con Yo Me Llamo. Este lunes a las 8 de la noche arrancamos para que no se pierdan ni un solo capítulo de esta versión, de su tercera versión en donde, les prometo, vamos a arrancar las lágrimas, también sonrisas, pero lo más importante se van a ver identificados con su artista favorito. Gracias.